¡Muy buenos días! Llegamos al viernes, feliz viernes. Nos estamos acercando al fin de semana y a nuestro día de descanso. Estamos en nuestro momento express, como siempre, para darles todas las novedades del clima. Tenemos 20 grados de temperatura 7 décimas, sensación térmica 17 grados, humedad 96%, punto de recío 20 grados, presión 1.004.5 hectopascales y vientos del norte a 7 kilómetros por hora. Muy lindo clima, la verdad que tenemos un lindo solcito igual a estar atentos, el kit de lluvia a mano por las dudas. 17 grados de mínima y 28 de máxima para el transcurso de hoy. Aparentemente siguen las lluvias, así que a no descuidarse, a salir con el paraguas por las dudas. Para mañana sábado tenemos 16 grados de mínima y 24 de máxima. Vamos a seguir con el calorcito, va a ir mejorando. Para el domingo 16 grados de mínima y 26 de máxima y aparentemente mal tiempo, tormentas y lluvias. Así que no nos preocupemos porque siempre tenemos un lindo plan para estar en casa. No hay nada más lindo que quedarnos en casa. Nosotros estamos, ya saben, en nuestro canal de YouTube. Un clic en Canal 7, nuestro portal y nos encuentra con todas las actualizaciones del clima. Tenemos a Josecito Benítez en su Nadie como tú, con su magazine al mediodía. La frutillita del postre está Lili Dorrego con en su noticiero central. Tenemos el manto de espiritualidad, los pastores que no se los puedes perder a renovar la fe, que estamos en tiempo de crisis y con esta adversidad siempre fortalecer la fe es importante. Tenemos películas de entretenimiento a las 16. Venimos nosotros con el instructivo de inglés, seguimos aprendiendo inglés. No se lo pierdan. Tenemos todo el contenido de las películas, cines, novelas. No se lo puede perder. Y por supuesto, mañana tempranito tenemos nuestras buenas voces y después los chicos alegrándolos con toda la música. Adrián Ríos y Chiqui Godoy. No se puede perder la programación del 7. Préndanse al 7. Con un solo clic en el canal de YouTube nos encuentra. Y nos volvemos a encontrar en un ratito para actualizar todas las novedades del clima. Hasta luego. Chau. Chau.